Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Ludic Play, bienvenidos ahora sí al último vídeo del año. Siempre había querido hacer un vídeo de resumen explicando un poco todo el año entero del canal. Esta es la primera vez que por fin he pasado un año entero, todo 2018. Y quería hacer, en principio, cuando se me ocurrió la idea, hablar de todos los juegos que habría subido, cuál me habría gustado más, incluso por género, etc. Pero me he puesto a mirarlo hoy, ya a finales de 2018, y me he dado cuenta que realmente todo lo que he subido ha sido Fortnite y alguna otra excepción de muy pocos juegos que he acabado, que eso también en parte me duele, porque he probado muchos juegos, pero acabar, acabar, me parece que del listado he acabado 2, 3, muy poquitos. Que esto espero que cambie para el año que viene. Con lo que, primero de todo, lo que haré será explicaros un poco los juegos con los que he jugado y luego lo que quería hacer en plan de cuál me ha gustado más, por género y tal, lo que haré será, en especial, Fortnite, porque al final, como solo he jugado Fortnite, sí que haré lo que me ha parecido para mí en este año, mejor héroe, mejor arma, mejor evento, etc. Un poco así desglosado, pero ya sigo, sobre todo, centrado en Fortnite, pero eso lo veremos en breve. Primero de todo, juegos que he jugado, los que seguís el canal, pues evidentemente ya lo habréis visto, sobre todo Fortnite, y un poco empezando desde arriba, de principios de año, desde enero hasta acabar el año, jugué a Dear Billions, que este sí que, no digamos que me lo acabé, pero sí que sobreviví los 100 días, estuve probándolo, hice el primer mapa entero, y luego hice un par de pruebas para el segundo mapa, que ahí me pelaron ya, pero ese lo probé, incluso también la actualización, hacia finales de año también la volví a subir. Jugué al Hello Neighbor original, ese me lo pasé, lo tenéis también subido. Subnautica, que subí 10 y pico capítulos, 18, 16, ahora no me acuerdo, pero me gustó bastante, más o menos se quedó la cosa cuando ya tenía el submarino, el grande, iba por ahí visitando partes de los centros que tenían de investigación, los aliens por ahí, la verdad es que me gustó bastante el juego, pero fue una temporada que también dejé un poco de todo, porque me tuve que ir a Japón, con lo que se cortaron todas las series que estaba haciendo, subnautica incluida, con lo que se quedó ahí un poco a medias. Sí que jugué y acabé a Way Out, esto también porque hice los cortitos, pero me gustó bastante, Sea of Thieves, que solo lo probé y lo vi muy bajo contenido al inicio, ahí se quedó. Eso de DK, que también coincidió, que se jodió el tema de la grabación, que me hacía como parones, y también subí como 15 y 16 capítulos, y los últimos, en todos habían como parones, era injugable eso, injugable no, era, como se diría, invisible, que no se podía ver, vamos, que al final la gente me lo decía, es que vas mucho a tirones, va muy mal, y realmente iba mal, hasta que descubrí el problema que era, que era con el OBS y el estudio, pero también se quedó a medias más que nada porque no podía grabarlo, fue el problema, si no hubiese seguido, eso me gustó bastante. No Man's Sky, un coñazo, se quedó a medias, Tomb Raider, tampoco tenía mucho apoyo y me quitaba horas de Fortnite, y al final se quedó a medias. Fallout 36, que solo fue jugar la beta, en teoría ya pública, compré la clave por un euro, me parece que me costó, y también vi lo que había, era así como cooperativo, pero que cada uno hacía sus misiones al mismo tiempo, realmente no cooperaba, era cada uno hacía su misión, pero que te podías como ayudar, pero no me acababa de enganchar, se quedó ahí a medias. Overkill's The Walking Dead, que me gustó bastante, el problema es que no había gente para jugar, y exigía bastante cooperación, bastante hablar con los compañeros, coordinarse bien, la verdad es que bastante exigente el juego, pero me moló mucho. Y Seven Days to Die, que este sí, también, single player, pero ya sabéis, crafteo, etc., zombies, survival, lo tiene todo para gustarme, y en principio se quedó a medias porque me dijeron que todavía no era la beta estable, la alfa, no la beta, la alfa 17 no era la estable, me dijeron que había algún bug que mejor no continúe a hacer la partida, y ahora seguramente será una de las que retome, ahora ya está la alfa estable, con lo que seguramente seguirá. He jugado a estos bastantes capítulos, luego de manera puntual a Ashen, Adel, Hello Neighbor, Dragon Ball, Fighters, y alguna otra cosilla que, como son primeros contratos y los tengo en cuenta, con lo que, de todos los otros que os he dicho, la idea era elegir el mejor juego, pero realmente tenía que elegir Fortnite, porque al final esto lo que he jugado básicamente ha sido Fortnite, pero sí que de todos esos también me han gustado bastante Subnautica y A Way Out, sobre todo. El tema de Overkill's The Walking Dead también bastante, porque es el estilo de juego que me gusta, aunque ya sé que este es el que menos le gustaría a la gente. Yo salvaría a esos, los que más me han gustado, no sé vosotros, pero ya os digo, de los que he jugado, no de los mejores del año ni mucho menos, sino de los que yo he jugado. Fortnite, Subnautica, A Way Out y Overkill's The Walking Dead, a mí, personalmente. Con lo que ya os digo, como resumen del año, sería muy pobre, no va a hacer nada más, con lo que lo centraremos ahora sí en Fortnite, y aquí lo que he hecho es hacer una serie de categorías, coger unos nominados y de ahí sacar mis preferidos. Ya os digo que también, que no es que lo que yo diga sea lo mejor, como siempre, simplemente a mí, los que más me han gustado, ya os digo, de cuatro categorías que he hecho así, muy fáciles, pero también la idea un poco es que, si queréis también participar en esto, en los comentarios del vídeo me dejéis vuestros preferidos de las categorías que yo haga, que os dejaré unos cuantos para elegir. A vosotros, si no os gusta ninguno de esos, o decís, hostia, de los que has seleccionado, has puesto como ganador uno, que yo os he puesto otro, cualquiera de los seleccionados, cualquier cosa de estas que queráis decir, pues en los comentarios dejáis ahí vuestros rankings, vuestros preferidos, vuestros mejores del año, y lo que podríamos hacer incluso sería subir este vídeo como mi ranking, o mis preferidos del año, y luego si queréis también de todos los comentarios sacaré una media, y igual haría otro vídeo que sería vuestros preferidos, ¿vale? De todos los comentarios que dejéis, subiré ahí lo que tenga más votos, lo que la gente más comente, y serán esos vuestros preferidos, que eso ya lo subiría más adelante. Con lo que he hecho, como primera categoría, a ver, para no liarla mucho, como armas, podía haber hecho escopetas, pistolas, tal, pero sería muy largo, con lo que he hecho mejor arma de distancia, y esto mirando de las que salieron este año, yo para mí, elegido, que me lloran palos, pero yo me quedo con el obliterador, la bundle boost, el espectro, y la última palabra. Un poco ríe ha sido un poco raro, pero ya os digo, además a distancia, tenía que elegir alguna pistola, estaba por ahí la águila calva, que también me había gustado bastante, la susurro 45, de la que más he probado yo, ha sido la última palabra, las otras no las he probado tanto, la águila calva sí, pero ya me gustó más la última palabra, no sé por qué, por lo que he decidido poner a esa, la última palabra, pero ya os digo, podía haber sido una susurro, o podía haber sido también un águila calva, por ejemplo, para poner algo de pistolas. Como rifle, he puesto la espectro, la verdad es que de las que salieron todas nuevas, me gustó bastante, y ahí también podía haber sido, pues yo qué sé, una gato montés, una sierra de arco, cualquier otra, han salido un montón, pero por poner una, yo puse la espectro. La bundle boost también, aunque también entraba dentro de la categoría de fusil de asalto, como que era más especializada, ¿no? En principio como destroza smashers, con lo que me gustó esa arma, y si tuviera que salvar una, ¿no?, del año, la bundle boost la pondría. Y por último, el obliterador, también, en este caso sí, de trifle a distancia, fusil de tirador, o como se le llame, pero me gustaría destacarlo, porque la verdad es que desde que la conseguí, no he vuelto a tocar ningún otro fusil, y para defensores es lo mejor que podéis conseguir. Con lo que, entre obliterador, bundle boost, espectro, y última palabra, si tengo que elegir solo una, de esas manos a distancia, yo me quedaría, más que nada, porque también, porque la uso siempre, te salva en cualquier situación, etc., yo me quedaría con la espectro. Ya os digo, que esto es personal, ¿eh? Pero la espectro, ya os digo, me sirve con soldados, con cualquier héroe de esos que vaya un poco para cubrirte a distancia, tanto corta distancia como larga distancia, controlas muy bien el tiro, tiene el tema de también ajustar mejor el tema de headshots, la verdad es que es un arma muy completa, a mí me gustó mucho cuando la probé, y ha sido mi arma preferida desde entonces, desterrando a mi querida Cecilia Cazadores, que se quedó ya la pobre ahí, cogiendo polvo y guiándote la araña, no la voy a tocar nunca más, pero, ya os digo, espectro como general, ¿eh? La bundle boost también me gusta mucho, la última palabra también la voy usando, y los obliterador, para defensores, un moshat. Pero, si tengo que elegir una, yo me quedo con esta. Lo que os decía, en los comentarios, pues yo, mejores armas a distancia, entre estas me quedo con la que queráis vosotros, me lo dejáis por ahí escrito. Como mejor arma cuerpo a cuerpo, aquí, he empezado también poniendo las que tenía más recientes, porque la última guía que hice fue de la plasta destructores, y, de hecho, pasó a ser casi una de mis favoritas. Ya sabéis que tenía una combinación, sobre todo muy buena, en la parte de perks, que podíamos ponerle ahí doble de armadura, daño, le podíamos poner a críticos. Tenía una configuración bastante inusual, la verdad es que no había muchas armas que pudieras poner toda esta combinación de perks, con lo que probándola, sobre todo con un shit de estropajos, reventaba cosa mala. Luego, tirando hacia atrás, mi anterior preferida después de esta, era el bug atuneado, lo mismo, con un shit iba súper bien, si le metíamos ahí también velocidad, con lo que al final con el shit ya era una locura, íbamos pegando sin parar con el tema también de la sobrecarga cinética, con lo que quedaban bastante bien estas dos también, buscando más armas cuerpo a cuerpo, ya me he tenido que ir bastante atrás para encontrar armas que realmente dijera, ostia, estas eran muy buenas, y son la espada de Krypton, esas que es así, es una de las que incluso utilizaba muy a menudo todavía cuando iba más con ninjas, no es tan rápida como una oja tormenta, como una masa mune, pero tiene más daño, con lo que al final el DPS quedaba bastante bueno, y era una de las recomendadas siempre, la espada de Krypton, y también de ese mismo set, la guadaña de neón, también por ser una guadaña en este caso más rápida que el resto de guañanas que teníamos, y para ir por ejemplo con una Fiona cosechadora, o con una Sara cosechadora, nos iba bastante bien esa guadaña, con lo que también hay un poco de todo, mazos, guadañas, espadas, y si tengo que elegir una, me ha costado, porque ya os digo, la casa de destructores me ha molado bastante, pero igual me quedaría con la espada de Krypton, por el hecho de que no hay muchas espadas, aparte de las muy básicas, estas que teníamos, ojas tormentas, mazambúes, etc., no sé si había por ahí una rebanadora, pecadora, sí que hay alguna cosilla más, pero yo de este año, igual me quedaría la espada de Krypton, o Krypton, no sé si lleva acento Krypton, o Krypton, bueno, ni idea, la espada de neón, la toma por saco, lo mismo, aquí también, si hay otras opciones que tenéis vosotros en mente, lo dejáis en los comentarios, si lo tenemos en cuenta, pero yo si tengo que elegir, me quedo en esa como espada, y si lo desglosara, como por subclases, y sí que me quedaría también con una plaza de destructores, porque también me ha gustado bastante de este año. siguiente categoría sería mejor héroe, y aquí sí que igual, tenía que haber desglosado entre mejor constructor, mejor soldado, mejor total mundos, etc., pero sería un vídeo muy largo, no quería hacerlo tampoco esto excesivamente largo, con lo que englobado héroes, sin distinguir por clase, pero claro, han salido bastantes más de cuatro, y tampoco me han salido cuatro de cada clase, con lo que he hecho un batiburrillo de un montón, ya os digo, exclusivos, no he contado ni siquiera reskins, me parece, no he puesto ninguna reskin, yo que sé, la Almadena de Santo Urbano, sería un soldado muy bueno, pero ya existía esa clase, Santo Urbano, con lo que no los he tenido en cuenta, y al final, he cogido así como batiburrillo de novedades, pero que me han gustado mucho de este año, este primero me lo voy a guardar, porque este es más de coña, pero he puesto a Lobuno, un buen ninja, la verdad es que bastante bueno, con el handicap este del día y la noche, que durante el día pierde un poco, pero de noche es la hostia, y era eso, exclusivo de este año de nuevo tal, me gustó bastante Lobuno, he puesto también a Río Primer Disparo, como soldado también de algo así nuevo, ahí habían varios más, de hecho, alguno más sale por ahí, pero como subclase así nueva, Río Primer Disparo estaba muy bien, he puesto también a base Kyle Pesado, dentro de los constructores, es uno de los que me gusta usar a menudo, porque también nos va bien tanto como principal, como jugándolo como apoyo, para que nos ponga ahí la base, esta con el disparo de energía que hace, pero de principal también es bastante bueno, con lo que me gustó y lo he puesto por ahí, Demoledor Toro también, como una subclase de estas nuevas que pusieron, en este caso para constructores, donde sobre todo destacaba por el tema, de que desgastamos menos las armas, recargaban más rápido las armas explosivas, con lo que era un combo bastante bueno para ir a bazookas, por ejemplo, para hacer hordas o cualquier tipo de misión, donde vengan un montón de enemigos, si los queremos matar ahí a lo fácil, pues Demoledores Toros de estos y a tirar bazookas, también tiene lo del señuelo, el señuelo que explota, estaba bastante completo, la verdad es que me gustó bastante, he elegido también al carburo, ahí dudaba entre el carburo o el cuervo, pero me quedé con el carburo, porque las pistolas, los de izquierda y derecha, hacían mucho más daño, con el disparo de energía que hacía, y que encima rebotaban por todos los lados, y también me gusta mucho usarlo como táctica, por el tema que no nos aumenta la duración de los ositos, con lo que es un héroe que utilizo bastante, lo usaba mucho de principal, para hacer defensas de escudo, hasta que me pasé ya a maquinistas toras de estas, pero lo usaba bastante, y está bastante completo, me gustó bastante. Luego también a 7 estropajos, que este ya sabéis, como constructor para ir a cuerpo a cuerpo, con armas pesadas, va bastante bien, tiene la sobrecarga cinética, le da más velocidad a las armas que lleve, también a cuerpo a cuerpo, tenemos también, que le aumenta los críticos, bastante bien, tiene también señuelo, con lo que podemos ir repartiendo por ahí, y para ir, ya os digo, igual, con un bugatuneado, es un héroe muy recomendable, bastante completo también, bastante bueno, con lo que, ah, bueno, me he dejado que decía que era sorpresa ponerlo como mejor héroe, no podía pasar este vídeo sin poner a este héroe como uno de los mejores del año, a mi querido amigo, Scorch Puño Truño, del set de héroes del evento del año chino, el año del dragón, que pusieron ahí por primavera, este héroe ya sabéis, como tal, es una patata, una auténtica patata, pero, también es mítico, ya del canal, con lo que, no podía dejar, sin ponerlo por aquí, al menos, para que la gente todavía se acuerde, de nuestro querido, Puño Truño, y, no va a ganar, ya os lo digo ahora, pero, ahí está puesto, con lo que, resumiendo, al final, aquí ya les digo, habían bastantes, Puño Truño, va a sacar el pesado, Lobuno, río primer disparo, demoledor, toro, carburo, chistes tropajos, o, ah no, me dejé a río agente de campo, también, para poner algún tortamundo, me gustó, río agente de campo, aquí, dudaba, también hay un montón de tortamundos, de este año nuevos, estaba también, el artillero de choque o sed, no me parece, y el Ragnarok, yo son, héroes, en este caso, un tortamundo, que no he usado tanto, y me dejé a río agente de campo, pero aquí ya os digo, estos, simplemente, son los que yo he elegido, luego, cada uno me dejáis por ahí, en los comentarios, a vuestros preferidos, con lo que, de todos estos, si tengo que elegir a uno, está complicado, porque aquí también, evidentemente, sería, pues depende, si quiero ir con soldados, depende al que le guste, ir más al cuerpo a cuerpo, depende si, la misión que se va a hacer, incluso, variaría mucho, pero, como, algo así genérico, que me tuviese que quedar, con uno solo, a ver cuál digo, porque aquí va a haber lío, podría decir, pero es que los dos serían constructores, fijaros, porque ahora, me gustan mucho los constructores, últimamente, y, elegiría siete estropajos, para ir a cuerpo a cuerpo, o, o incluso, a base cae pesado, por lo que os decía, porque me sirve como de principal, tanto como de, de apoyo táctica, me quedaría con uno de estos dos, eh, de todos estos, porque, del resto, si que de soldados, sigo jugando con, eh, asalto urbano, que ya os digo, no sería novedad de este año, aunque esté el Almadena, por ejemplo, y, de totamundos, también me gustan más de los antiguos, no de los nuevos, con lo que, uff, me quedaría con uno de esos dos, base cae pesado, eh, o siete estropajos, con un constructor, me quedaría, de todos estos, pero ya os digo, opinión personal, si me dicen así, de elegir alguno, más o menos, entre todos estos, pero, evidentemente, ya os digo, cambiaría mucho, de, igual, haciendo un desglose, por subclase, que ya os digo, no me va a dar tiempo, pero incluso, podría dar para un vídeo, para hacer un desglose, por subclase, lo podríamos ver, con más detalle, pero, así, elegir uno de todos, batiburrillo este, eh, va a ser cae pesado, no, siete estropajos, los dos, uno de los dos, ya está, lo hemos pasado, por último, eh, quedaría la categoría de, mejor evento del año, que también han habido bastantes, y, mirando hacia atrás, porque he estado repasando, yo tenía aquí lo mismo, muy fresco, el de ahora, de Frost Knight, que para mí ya dije, que era un evento, que me encantó, porque, por fin era un reto, por todo lo que traía, etcétera, estaba, antes de este, For Nightmares, o pesadilla antes de la, de Navidades del Tempestado, como se llame, que también en su momento, dije que era muy completo, porque realmente había jugado, poco el año pasado, pero, eh, como, comparándolo con el, eh, realmente el del año pasado, no había ninguna diferencia, era prácticamente lo mismo, con lo que, este más o menos, casi que se descarta el solo, nos quedaría también, eh, el evento de daño chino, el daño del dragón, pero el set de héroes, fue un poco caca, y el set de armas, eh, diría que, más o menos lo mismo, de hecho, ahí nos salvaría, pff, la rugido, dragón, fuego dragón, muy pocas, la verdad es que muy pocas armas, salvo ese evento, nadie las usa, realmente a día de hoy, eh, mirando para atrás, más eventos, teníamos el de Taquillazo, donde pusieron el tema del, reconvobulador de ventajas, esto de poder cambiar las perks, lo añadieron en este evento, como armas, pusieron un montón, el obliterador, el gato montés, el lanzador cuádruple, la sierra de arco, la verdad es que salieron, me dejo alguna, pero más o menos que recuerde estas, y luego como héroes, también está por ahí, eh, la clase demoledora, la subclase demoledora, la pusieron en este evento, el carburo, el cuervo, los tormentas de balas, todos estos eran del evento de Taquillazo, con lo que, no queda nada mal, eh, me dejo algún arma, la sierra de arco, no sé si lo había dicho, también estaba por ahí la sierra de arco, la verdad es que bastante completo, pero luego también, mirando más para atrás, también estaba el evento de, en la tormenta, que era el evento del set de héroes, y de armas de neón, que también estaba bastante completo, fue también el evento, donde pusieron la ruta trueno, con estos biomas ya un poco distintos, que salía un poco de, la monotonía que teníamos siempre, los armas estos, y héroes del set de neón, o del set divernético, estaba por ejemplo, la espada de Krypton, que antes hemos visto que era de las mejores, la metralladora ligera de mercurio, teníamos héroes concretos, como la zara cosechadora, bastante buena, yendo a guadañas, o va a sacar el pesado, con lo que también, mirándolo hacia atrás, bastante completo, y si tengo que elegir, entre alguno de estos, Frost Knight, For Nightmares, en la tormenta, como decíamos este, el de taquillazo, o el del año chino, va a ser con la boca pequeña, yo igual me quedaría con el de, y dudaba, porque iba a decir el de Frost Knight, pero no va a ser el mejor del año, yo voy a quedar con el de taquillazo, por todo lo que pusieron, por todo esto que os decía, todo el set de armas, la verdad es que salieron armas todas buenísimas, y los héroes no estaban mal, algunas son clases interesantes, y algunos que se sigan usando actualmente, con lo que, todo eso, con también el tema del cambio este, que nos permitían hacer del reconmobulador, fueron cambios ahí interesantes, yo para mí, mirándolo así un poco, que están mirando todos los del año, me quedo con este evento, con el de taquillazo, no sé vosotros, ya os digo también, lo mismo en los comentarios, de hecho, las cuatro categorías, y de hecho lo que os decía, en cuanto a vosotros, las cuatro categorías serían esa, mejor evento, mejor héroe, así todos mezclados, mejor arma a distancia, y mejor arma cuerpo a cuerpo, si queréis en los comentarios, me decís, cuáles han sido vuestros favoritos, y dejaré igual una semana, y de aquí a una semana, me han ido todos los comentarios, saco ahí un resumen, una media, o lo que haya votado la mayoría de gente, y si queréis hago un vídeo, explicando vuestros favoritos, o más o menos, los favoritos de la gente, que sigue al canal, con lo que ahora sí, ya sería esto, el último vídeo del año, lo vuelvo a repetir, y os dije felices fiestas en el anterior, pero evidentemente, en este sería ya un feliz año nuevo, muy feliz año nuevo, 2018, para mí en lo personal, bastante bueno, muy cansado, por lo que os decía, de combinarlo, trabajo con el tema de YouTube, pero empecé el año, me parece que fueron 2.000 seguidores, que tenía el canal, y hemos acabado con 36.000, o no sé cuántos llevaremos ya, bastante bien, que se han subido las visitas, los suscriptores diarios, todo ha subido, la verdad es que bastante contento, 2019, espero que sea mejor, ya os dije que habrían cambios, pero esto, hasta que no sea 2019, no puedo decirlo, con lo que, me callo, pero tendréis novedades, en breve, tendréis noticias, y nos vemos, en el siguiente vídeo, que seguramente será un directo, lo primero que suba, en año nuevo, en 2019, y, lo dije ya, que sería por Twitch, y que sería por la tarde, con lo que, igualmente, estar atentos, lo colgaré seguramente, en algún post, de estos de comunidad de YouTube, y también por Twitter, lo iré comentando, pero, por ahí podemos seguir, hablándonos, disculpad también, si no contesto, vídeos, o mensajes, o lo que sea, estos días, pues ya sabéis que estoy, de viaje en Berlín, con lo que, no podréis contestar muchas cosas, así que, a partir de 2019, sí que vuelvo a la vida, volveré ahí a comentar, y a responder, y a hablar con vosotros, y nada más, así que, que paséis un muy buen fin de año, una muy buena entrada de año, y nos hablamos en 2019, saludos a todos.